Bueno gente, miren que aquí estoy en mi camita, toda charraludita, solo me levanté a cepillarme los dientes, al baño, emocionadísima yo porque hoy viene mi hermana, la de San Salvador, ella pues con el apoyo de ustedes y la ayuda de Dios ya llegó a sus mil suscriptores entonces dijo ella, quiero compartir con mis hermanas, con mi familia, dijo ella, entonces pues yo le dije, yo te voy a preparar unos ricos panes hermanas para que celebremos y comamos panes y pues hoy es el día, pero mira gente, son las siete y media de la mañana y yo estoy en esta cama, fíjense de que me levanté y fui al baño y todo eso y agarro una escoba y le digo yo a mi hija, pongámoslos a barrer primero, le digo yo, después de que barramos bien, nos vamos a poner a prender el juego, a lavar el pollo y todo, ¿verdad? porque está temprano, pero miren gente, por Dios, yo no sé si agarré aire o qué me pasó, pero me pegó un trabón en la columna, horrible, aquí estoy en la cama, no me puedo parar, no me puedo parar me pegó, como que me metieron, yo siento que agarré aire, porque yo me agaché a alcanzar algo al piso, entonces ya no me puedo levantar así, y un dolor pero cabalito, entre medio de las dos pompis de uno en medio, pero como que yo tuviera un clavo metido entonces ahorita les dije a mi hija que me cosiera unos, unos estas cositas, miren gente miren unos platanitos, porque necesito tomarme unas pastillas, unas pastillas que me, que me han recetado bueno, no me han recetado, una prima con pro, y le han caído súper bien para lo de la rodilla, y vieran que me ha caído súper bien, no me ha dolido yo tengo, bueno, si ustedes vieron el video del pato, ahora que anduve como que era garañón allá, fui a caminar, no me dolió mis rodillas para nada, porque me caen bien las pastillas, son buenísimas pastillas, creo que las están de México, no sé, entonces pero me las tengo que tomar, yo me voy a tomar dos para ver si me caen bien porque si me quito el dolor de la rodilla, tal vez me quita porque son mis múculos, verdad pero tenía que comer algo, miren, así que, ay mi hija ya me preparó esos platanitos me voy a comer esos platanitos, mi pobre hija está lavando el pollo, ella está haciendo todo, así que, creo que mi hija le va a grabar el procedimiento de los pancitos ay, con lo que me canta mis panes, vieran que yo estoy pidiendo a Dios que se me calme esto, con esas pastillas que me tomen, yo sé que me va a caer bien primeramente Dios, porque yo no sé si agarre aire, o fue algún desgarre o algo, y esas pastillas son buenas para los desgarres, entonces, ahorita me voy a comer mis platanitos gente, y miren, me quiero levantar de la cama y no puedo, solo acostada, no me duele aquí como estoy, no me duele nadita, pero cuando ya yo le hago, ay, ay, que me quiero levantar, mi duile horrible, entonces, ay gente, no sé si voy a poder compartir y disfrutar con esta bicha, más que yo estaba súper emocionada, que yo le dije, yo te voy a preparar los panes, hermana, y yo te los voy a hacer a mi gusto, y miren, la Sonia, mi prima me va a hacer el picadito, el repollo, y yo voy a hacer todo lo demás, verdad pero miren como soy en este estilo, así que hoy sí, no sé qué va a pasar conmigo pero primeramente Dios, que ya comiéndome esto y me tome esas pastillas, ya me sienta mejor, así que le va a grabar mi hija, gente, los panes, así que mi hija se va a encargar ahora de hacer eso, yo si me siento bien, le voy a ayudar, verdad, pero si no, pues me va a tocar comer panes aquí en la cama, gente, mira que feo, se siente feo, pero yo pienso que quizás agarre aire, algo así bueno, gente, más adelante le vamos a grabar bueno, gente, miren, gente, aquí tengo ya para hacer el recaudito, miren, tengo olor, tengo relajo, tengo cebolla, tengo chile verde, y tengo mi licuadorcita que me regalaron ahora la voy a estrenar, gente, y miren, ya me trajeron, miren, gente, miren que ricura de panes, vean, 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 miren, esto está antojable, miren que rico, me trajeron grandes panzotes, miren que a mí me encanta, yo cuando voy a hacer panes, le digo al señor háganmelos así, miren, duritos muy delicioso, ya me voy a comer uno, no me gusta los panes aguados, lo siento mejor, así duritos, aquí hay más mil veces, hay bastante, así que hoy tiene la familia peluche a disfrutar y yo voy a poner a hacer el recaudito, gracias a Dios, me tomé las pastillas que les dije y se me pasó el dolor, fíjense, no se me ha quitado el cien por el cien, pero ya me siento bien, gracias a Dios, así que ahí tengo el pancito tapado, aquí también está, miren aquí me gustan los panes, miren, ahí está el pollito ya cogido, tapadito también, porque con las mojas tapamos todo, gente, así que ahí tenemos todo, ahí estamos picando también la verdurita y en unos momentos va a estar este guiso, solo falta freír el pollo, prepararlo para freírlo, porque miren, ahí están los deliciosos pancitos franceses y a darle con todo, a darle con todo, bueno, gente, miren, aquí está el delicioso recaudito, que lo vamos a mezclar a la sopita del pollito, verdad, porque hoy compramos libras de pechuga, gente, hoy no compramos gallinas, lo que queremos es disfrutar en familia, aunque está pobremente, delicioso, miren que si me están sirviendo mis cacerolitas, gracias, gracias a esa linda mujer, blanquita, preciosa, gracias por mis cacerolitas, mis joyitas que me mandó, vaya, miren, aquí ya está el recaudo hecho, solo me falta echarle la verdura, que todavía la estamos picando, verdad, vamos a picar un poquito más de verdura y de aquí un poquito de color también, miren, me falta un poquitito de color, pero le voy a echar poquito porque me gustan las cosas mejor que sea solo, solo de así, verdad, no mezclarle mucha, mucho cosa de color, colorante, pues entonces le voy a echar una mima ajita, solo para que el recaudo agarre un colorcito como anaranjadito, pero poquito, así que ahorita, gente, voy a ir a seguir picando la verdura, echarle la verdura, freír el pollo y listo para, miren, comer, miren, miren, gente, aquí está el delicioso pollito, las pechuguitas doradas, miren, aquí tenemos las pechuguitas doradas para los pancitos, miren, hicimos poquito porque ahora es solo la pura familia, verdad, vamos a celebrar a comer estos ricos panes con la pura familia, amiguita, verdad, porque quisiéramos invitar a los vecinos, pero no tenemos platita ahora, entonces vamos a celebrar aquí con los primos, solo los que hemos invitado son este, los primos Larines, pero no sé si van a poder venir, los primos Vergones, el Salvador May y a El Salvador para el Mundo, nuestro amigo Don Mario, porque nosotros ya, para nosotros, a ellos los sentimos como que son ya parte de nuestra familia, porque ellos hemos compartido tantas cosas bonitas con ellos, son unas lindas personas, y como les digo, quisiéramos compartir y invitarlos a todos, pero no podemos, entonces, solo vamos a invitar aquí a la pura familita, verdad, personas muy queridas, porque para nosotros, ellos son parte de nuestra familia, unas personas muy lindas, en cualquier momento que uno los necesita, que uno necesite un favor, ahí están para ayudarlo a uno también, verdad, entonces, nosotros los miramos parte de nuestra familia, gracias a la niña Beatriz también, una mujer muy linda, maravillosa, la esposa de Don Mario, y también sus hijos, verdad, así que gente, aquí está el pollito, delicioso, miren, miren que lo estoy cociendo con juego lento, para que me quede sabroso, miren, aquí está ya el pollo, bueno, ya les voy a mostrar el picadito, el repollo que me hizo la prima, la prima Sonia, me lo mandó picadito, yo estoy haciendo el pollo y el recaudito, y ya vino por ahí mi hermana, ya anda mi hermana por ahí, feliz, que viene a disfrutar sus deliciosos pancitos, a celebrar gente, sus mil suscriptores, ay que bendición, gracias gente, gracias, quiero agradecerles, verdad, por brindarles siempre ese lindo apoyo, créanme que yo me siento totalmente, plenamente agradecida con ustedes, los amo, los quiero mucho a todos, miren, aquí está tapadito, tapadito, el picadito, miren que rico, ya me lo mandó preparadito la prima Sonia, miren, ahí está, lo tengo tapadito, por esa cuestión de las mosquitas, y aquí tengo gente, también el recaudito, que ya, el recaudito ya casi está gente, ya van a ver, miren este hombre hermoso que está ahí con esa muchacha hermosa, hola mi amorcito, hola, hola, tía Jenny, ah, como me llamo yo, tía Jenny, ay que linda, tía Jenny me llamo yo, tía Jenny, tía Jenny, no, tía Jenny, no, tía Jenny, tía Jenny, así me llamo yo, que lindo, ahí está con la Polita también, miren esa Polita, que preciosa, Polita, Polita, mándele un, con quiénes, con quiénes vino usted mi amor, con quiénes vino usted Danielito, con mamá, tú, 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 meni, tan lindo que choche, gordita, y usted no le va a mandar un saludo a los suscriptores bellos que nos aman a nosotros, suéltela DJ, gordita, mándele un saludo a su gente bella, que la apoya, está sin palabras la Polita, es que creo que le falta un pancito, gente, anda emocionada con el sobrinito, ah no, primito es, vaya, así que ahí está ya la muchacha hermosa, mírenme, ahí está ya, mis lindos amigos, gracias, gracias ahí por el apoyo, saluditos a todos, cada uno de ustedes, gracias por el apoyo que me han brindado, gracias por querer a mis hermanas, a mis primas, a toda la familia, gracias, 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 sí gente, gracias, la verdad, voy a ver el recaudito hermana, gracias porque la verdad han apoyado, han apoyado ustedes a mi familia, y yo por eso les estoy agradecido, y quisiera invitarlos, miren, ve, a un pancito con recaudito de esto tan rico, miren, ay, 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 miren gente, aquí está ya el recaudito hecho de los panes, y miren quién anda allá, vecino, ¿por qué no le da raya a ese saco de basura para afuera de una vez? Ah, sí, pero ando ahorita, buscando el cumbos, un volado para hacer otra clase de pintura, la pintura morada la terminé, ya no se puede, otro cumbito necesita, miren, y aquí, este, este, será que la vea, lleve este y pregúntele a la vea, ve este que está aquí un verde, ve, ahí anda el vecino, anda trabajando con todos los poderes, no, hombre, aquel, digo yo, está muy chiquito, pregúntele si puede ocupar eso, está bonito, vaya, pregúntele, y mire, y vaya a meterle porque va a venir a comer panes, oiga, claro que sí, usted sabe que es invitado especial, es invitado porque llegamos a los mil suscriptores, y va a bailar, donde son, donde son, y va a bailar con las hermanas porque van a celebrar, a bailar, vamos a bailar, no, hombre, como lo, como lo mueve, como, saca a mi hermana, pues, saca a mi hermana a bailar, no, 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 ¿Qué más le puedes pedir a la vida? No, pero hoy ando de rabadillada, viera que agarré un cólico aquí, hoy viera que ha amanecido Estamos celebrando los mil suscriptores, hasta le está poniendo corona, ¿dónde es? Se le va, se le va por la chonga Me ha puesto gorrito La novia de la esposa de Chepitillo Uy, no hombre, deme algo bueno de Chepitillo Uy, si te fregó este vecino Deme algo bueno, es cierto que no tengo nada, ¿le voy a dar algo bueno? Le voy a comprar una barrita de chocolate, es lo más bueno Por ahí vamos, por ahí vamos Tome su gorrito y ya Vaya a trabajar, se apura Se apura para que venga a comer pares, de veras, ya ahorita Miren, como dice que a mí se me consumió el gorrito, porque yo no puedo hablar Miren, miren cómo estamos aquí, usted, cómo lo dice Lleven a la basura, lleven a la basura, lleven a la basura, ya para cañón Lo voy a mandar cargado al pobre vecino Es que a sacarlo yo, pero como andamos descolumnadas Ustedes pueden ver Este sí es vecino de los meros, perrones Ya va, Chele Esta vieja es una gran pícara, deja de ser pícara, no le dejas al pobre señor El vecino tiene antojo Ya va a ver No, gente, no le dan caso Solo nada más lo le estando Fregando al vecino Miren, miren al hijo Allá anda Aquí en el campo, ay no A él le encanta el campo Miren, es feliz, no te me vayas a caer, pajarito No caes, uy, cuidado Cuidado, papi, cuidado Allá está el otro sobrino en la maca, pero al sobrino que está en la maca no le gustan las cámaras A él no le gusta Por eso, gente, no se lo mostramos en cámara, oigan Porque a él no le gustan las cámaras y nosotros respetamos Sí, sí, a él no le gustan las cámaras A este chaparrito sí le gustan las cámaras A este cusquito sí le gustan las cámaras Bueno, gente, ya estuvo el recaudito Así que ahorita les voy a enseñar cómo me quedó el pollito Miren, miren, gente, así me quedó el pollito Esta fue la terminada de la frillada del pollo Miren, cállense que se me estaba quemando Me fui a comprar pescado seco que llevaban ahí con mi hermana Y se me estaba chicharrando, gente Cuando le digo yo, flor, el pollo Y salgo corriendo y lo vine a rescatar, gente Así que ahorita, gente, me voy a echar un baño, gente Y me voy a saborear unos dos pancitos con mi hermanita Porque mi otra hermanita no está saliendo ahorita a la calle Vamos a esperar si viene ya También lo vamos a echar uno junto a las tres mosqueteras Y ahí voy a terminar mi video, gente Comiéndole un pancito Así que ya en un minutito volvemos ¡Gracias!